Aquí premiamos tu audiencia, gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. No podía dejar pasar el berrinche que se armó con el video, incluso para mí hasta sonso de Yandra Firmen, porque no puedo creer que esta sociedad se indigne por un tema meramente maternal. No sabía yo, ignoraba que teníamos que avergonzarnos de que una persona promueva algo inherente a la maternidad. A ver, para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Es el mismo grupo de personas que salió a defender a Topicha. Yo no tengo ningún problema con que haya gente que salga a defender el derecho que tiene Topicha a exhibir su arte, su música. Y por qué no, su fragmento de cultura en lo que ella hace. No hay problema con eso. Pero quiero que me expliquen en esa misma línea cómo, digamos, Topicha no tiene nada, nada de qué avergonzarnos y hablar de la maternidad sí. A ver, repito, esto no se trata, oigan bien, esto no se trata de un discurso moralista contra Topicha y en defensa de Yandra. No, esto se trata de que el mismo grupo de personas que defiende aquello, les molesta la maternidad o la promoción de la vida materna de una persona X, en este caso Yandra Fermín. Entonces, yendo a lo concreto, esto se trata de que hay una parte de la sociedad dominicana que no tiene ningún problema con que se permita instaurar una visión de la mujer distante de la convencional. Y eso en sí tampoco tiene por qué traer problemas. El detalle es precisamente lo que estamos quitando y lo que estamos colocando. A Tokicha, por ejemplo, su arte le va muy bien en función de promover un estilo de vida imaginario. Y digo imaginario porque con toda seguridad, cualquier mujer e incluso hombre que se aboque a ese estilo de vida desenfrenado, en donde prima el placer por el placer, en donde prima la iconoclastía sin ningún sentido, con toda seguridad, esa persona incluso en su proyecto de ser humano va a fracasar. A gente como Tokicha eso le luce simplemente porque son artistas y punto. Ahora, a un ser humano normal, a un ser humano cotidiano, eso no le queda bien, eso no le baja. En cambio, el estilo de vida de una mujer convencional no le afecta en su formación como ser humano. Esto que ustedes están viendo va en la línea de lo que dice José Laluz. Cuando él plantea que los hijos son una carga, que por cierto, uno se pregunta qué pensarán, qué sentirán las hijas de José Laluz cuando escuchan a su padre decir eso. Qué dirá que pensarán los padres de José Laluz cuando escuchan a este señor decir eso, que los hijos son una carga. Eso va en la misma línea de agarrar y criticar a Yandra Fermín por un video que, ojo con algo, la crítica hacia Yandra no fue por el tema de que hizo un fake del challenge aquel que está de moda, no. No, cuando usted se va a las críticas en los comentarios, se da cuenta de que lo que se está criticando es su vida materna. Lo que se está criticando es la saturación de la promoción de su vida materna. Y tampoco lo que se critica es que ella explote la privacidad. No, lo que se critica en sí es el discurso. Lo que se está criticando, señores, es su condición de madre. Punto. Esto, entonces, nos demuestra que hay una parte de la ciudadanía que es proclive a comprar ese discurso del cual está hablando José Laluz. Y Yandra, en apariencia, es feliz, o eso es lo que vende, en su rol de madre. Y aquí hay un aspecto psicológico también que tenemos que sopesar y no dejar pasar. Claro, si es feliz y promueve eso, eso molesta, señores. Eso molesta y cae mal. Le cae mal a las mujeres que en un punto de su vida se pusieron como meta de felicidad ser madres. No lo lograron porque, lamentablemente, vieron con un patán que no estaba consono con esas metas. No lo lograron por algún problema fisiológico o no lo lograron por cualquier otra situación contingente. Quedan resentidas. Pero también hay mujeres que quisieran ser madres, pero sienten que tienen ciertas limitantes, incluso hasta económicas. También a esas mujeres esa promoción que ella hace le cae mal. Señores, no hay por qué criticar en lo más mínimo a una persona que quiera venderse como una madre feliz. ¿Qué es lo que está pasando, no tanto en nuestra sociedad, sino incluso en la cultura occidental, que de repente se está comenzando a satanizar algo que hasta hace poco no solo era tan natural, sino tan deseado. Era algo incluso que formaba, o entiendo que aún forma parte de nuestros valores de vida cotidiana. Esa crítica en sí no tiene ningún sentido. Pero cuando la vemos bajo el filtro sociológico, nos percatamos de que ahí hay algo. Porque repito, lo que se está criticando directamente es su rol, su función biológico-social o sociobiológica de ser madre. Porque cuando fui a los comentarios, yo esperaba encontrarme con gente diciendo Ridícula, no te queda bien, ridícula, no tienes culpa para eso, que desagradable, vincular ambas cosas. No, la crítica era, me tienes harta con su vaina de madre. Y quien dice eso, que era la gran mayoría, entonces tiene un rechazo a la condición de madre. Esa tendencia, para mí fue lamentable, aún así no pierdo las esperanzas. Entiendo que sin ser yo, digamos tan convencional, pero de una cosa sí estoy convencido. La familia, por un lado, el tema de la heterosexualidad, en fin, son cosas que deben preservarse en un mundo inclusivo, como se pretende. Lamentablemente, hay un problema. Son más democráticos los heterosexuales que los que están del otro lado. Esa es una gran realidad que no contribuye absolutamente en nada al debate. Y para colmo, este tema de las vindicaciones sociales, se ha moralizado. Y como se ha moralizado, en el momento que se entienda que ser madre ya no es algo que tiene que estar de moda, sin dudas, aunque usted no lo crea, ese tema también se intentará moralizar. Pero me entiendo como algo, algo old fashion, algo que da ser madre. 20, 30 años atrás, esas críticas que se le hicieron a Yandra por su maternidad, sencillamente no hubiesen tenido razón de ser, no hubiesen existido, así de simple. Porque a nadie se le hubiera ocurrido pensar que hablar de la maternidad tenía por qué ser un tema insulso. Y eso, yo no consumo esos contenidos en lo absoluto, pero estoy viendo ahí un malestar, un malestar social, señores. Para mí es algo que no podemos dejar pasar así por así de manera alegre. Donde se cae el show, desde las calles de Santo Domingo, con estos contenidos, aprovechando este tiempo de los tapones para fijarnos en temas ya no necesariamente políticos. Yo me quedo con el mal sabor y la impresión de ver que Tokicha sí y Yandra no. Pero ¿por qué no Yandra? Bueno, porque hizo un contenido alusivo a sus niños y yo ya estoy harta de eso. Yo estoy harto de eso. Así de simple. ¡Gracias!